Hola amigos, bienvenidos. Para estar a tono con lo que se viene, efecto comienzo de clases. Muy bien, en la clase de hoy vamos a hablar de la comadreja. La comadreja es un mamífero carnívoro, pequeño y huidizo, de cuerpo alargado y cabeza aplanada, que habita en selvas, montes, pajonales y también en el teatro de verano. ¿Qué haces, Coquito? ¿Qué es eso? ¿Cómo se le extraña? Yo creo que la gente, después que usted ganó el Florencio, lo quiere más todavía. Y porque me ha calabatento. ¿Qué le pasó a Coquito? ¿Qué le pasó a Coquito? Si es que es aterrador. El otro día cuando se hizo un sorteo, además de la Liguilla, ese... ¡Tengo miedo! Estaba todo el mundo muy preocupado, pero bueno. Todos, por suerte, ya te tenemos aquí de vuelta. Nos quedamos en el Templo de Momo para ir al encuentro de otro intruso. En este caso, no se trata de una comadreja, sino de una criatura infinitamente más peligrosa y temible. Un niño. Pero Mauro Bernardo quiere saber qué le ha gustado. Hola. ¿La zumba o la masturbanda? Son momentos distintos. La masturbanda fue una cosa que lo disfruté muchísimo. Yo quiero saludar dos segundos con el pequeño murguista de la familia. ¿Cómo andas, Felipe? Bien. ¿Está contento con la actuación de papá? Sí. ¿Le quiere mandar un beso a alguien? No. A su madre, mándele. Está acá. Pero no importa, lo está mirando. Tírenle un beso. No. Bueno, me arruinó la nota, Felipe. Qué barbaridad, se me puso tímido arriba. Dice el refrán, más porfiado que gallina con lombriz, pero bien podría haber dicho, más porfiado que Alberto Sonsol discutiendo. Para mí es un 1-4-4-2. O debería ser. 4-4-2 para vos. Sí. 1. El golero lo pongo. 1-4-4-2. 1 no se nombra. No, se nombra. Ya sabemos, Juan, un arquero. ¿Quién quiere jugar sin arquero? No, no, nombrame al golero. No, el golero no se nombra. Cuando se habla de 4-4-2, son los 10 de campo. No, no, no. Ya bien damos mal, arrancamos mal. ¿Por qué arrancamos mal? Y porque el arquero se nombra, obviamente. Pero es que voy a nombrar el arquero si sabemos que todos los jugadores del mundo juegan con 1. Está bien. Pero explíqueme eso. No, voy a venir, no me enojo, voy a venirte con... ¿Con qué? Fundamentos. Fundamentos de ti. De que se tiene que nombrar el golero. Está bien, ya vas. Se va. No, yo tampoco lo nombré. Estás dos, me voy. Vengo el domingo que viene. Y bueno, está, te haré la apuesta y te traigo algo. No, pero eso te va, Juan. Las vacas son sagradas para los hindúes y también para el creador del tiquitiqui, el gran JR, que volvió a referirse al bovino. Esta vez no lo hizo en una charla motivacional, sino en Rumbo a la Cancha. Contalo, contalo. Vamos. Contalo. Que van a un telo. A ver. Una vaca y un toro. Sí. No, no, menú. ¿Quién paga la cuenta? El toro. Ninguno de los dos hace una vaquita. Los futbolistas dicen que no hay nada más lindo que tirar un caño. A los televidentes, los caños también nos pueden llegar a pintar una sonrisa. Con cuidado. Oh, no, esto es serio. Oh, pobrecita. No, 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 no. Y ya, y ya el propietario, el es venido todo de suite. Y el partido con el otro que tomó todo a la hora. ¿Tá va a ir? Ay, padre. Y de repente... Nos tenemos que poner serios para recordar algunos nombres con doble sentido que despedimos para siempre. Me estoy refiriendo a Armando Lío, a Esteban Quito, Lola Mento, Elena Nito, Johnny Laburo. Otros nombres, en cambio, siguen diciendo presente. A ver qué dice la gente a través del WhatsApp. La Loba Núñez es un grande. Saludos a todos, dice Elber, de Ciudad de la Costa. Saludos a todos, dice Elber, de Ciudad de la Costa. ¿Escucharon eso? No sé si son truenos o es una moto. Bueno, si son truenos se viene la tormenta. Y si es moto, el que viene es Rafa Villanueva. En cualquiera de los dos casos. ¡Alerta roja! ¿Qué pasa, maestro? Están dando como un pute cagado, un pute cagado, un pute cagado, un pute cagado, jugando a la pelota con el pute. Y se crate a la moto. Y empiezo así a jugar al fútbol. Y no te falló el cuerpo, te falló el short. Short. Horrible. ¿Tiene suspensor? Sí, por supuesto, sí. Yo tengo otra cosa más linda. ¿Qué tenés? Que yo vendo chanchitas. Son arcasillas. Te muestro la chanchita. Escuchame, te muestro. No digas eso porque se acaba de contexto, puede ser. Y mi mujer después se nota. Eso es terrible. Te muestro la chanchita, te muestro la pipa, te muestro la pipa, por favor. Miro hacia atrás y ¿con qué me encuentro? Una jarra con una señora atrás. Muy bien. Refresco. Ahí está, refresco. Lugo, lugo. Los niños. Los niños. Esta es la pipa. No. Te traen el vino y enseguida te muestran la pipa. Esto es el paraíso. Pregunto yo, si Juárez tiene la camisa negra, ¿por qué negra tiene el alma? ¿Cómo será el alma de Alejandro Efebredo para usar una camisa como la que ilusió en desayunos informales? Estar acompañada por Álvaro Fajardo, un especialista que nos va a dar, bueno, toda su experiencia. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué le está hablando de algo serio? Estamos armando el picnic acá. Eso no es justo. ¿Puedes prestarnos tu camisa? Porque nos quedamos cortos. Mirá, a mí se lo va a ir a cagar. Tiene la canasta para el picnic. Llegamos al final. ¿Cómo? Bueno, bueno. Me dicen que tengo que estirar un poco. Me hacen el gesto, así que voy a estirar un poco. ¿Así está bien? Estaba deseando pegar el estirón.